Hola, soy Emilio Icaza y soy de Ecuador, juego por el Charleston Battery y soy mediocampista, con el número 8. ¡We're equal! Emilio Icaza. Rolled top, and the shot to the far net, it's in. Going into the goal, the goalkeeper tries to get there and he's beaten. El Barajas had 9 assists in the regular season, a good delivery again. Well, how are you guys? I'm Emanuel with Top B90, we're in Charleston. And we're here to do something fun with Emilio, because we want to introduce you to our new channel in Spanish. And we hope you like what we're going to do today. I'm glad. Thank you, Emanuel, for being here. Thank you very much. You're welcome. One of the things we want to show to our audience is the most personal side of the players, right? So, as a fan, you go to the games, you see them on TV, and from far away we can get to know the players. Entonces, hablaremos de lo futbolístico, pero queremos saber más de, digamos, dónde eres, quién tú eres, cuándo empezaste a jugar fútbol, y todas esas cosas. Entonces, dime, ¿a qué edad empezaste a jugar? Pues, la verdad es, desde chiquito, yo fui criado en una casa ecuatoriana. Mis papás son ecuatorianos, se mudaron de Ecuador, y yo he sido criado aquí en Estados Unidos. Pero he tenido la suerte de tener un poco de ambas culturas. O sea, en mi casa siempre no hablamos español, con mis papás hasta hoy día se habla solamente español. Y hemos tenido la cultura futbolística de Ecuador, de Sudamérica. Entonces, pues, al mismo tiempo he sido criado aquí, entonces también he vivido los otros deportes. Pero siempre era, o escoger, jugar fútbol o no vas a comer. Digamos, ¿cuántos años tenías tú cuando descubriste que, wow, me encanta el fútbol? Es lo que yo quiero hacer. Tal vez te gustaba el béisbol, pero el fútbol fue lo que te hizo querer. Sí, desde los tres años. ¿Tres años? Sí, estoy seguro de que desde que tenía un año estaba ahí enfrente de la tele para que vea, para que aprenda, para que sienta lo que es vivir el fútbol. Sí, sí, sí. ¿Cuáles fueron, digamos, unos jugadores que te llamaban la atención? ¿Algún jugador, algún truquito que dices ahí? Como yo cuando era pequeño. Yo crecí viendo pues a Cuauhtémoc Blanco, la Cuauhtémilla, ¿verdad? Ya, ya. Y es algo que tal vez no funciona, pero es interesante. Claro. Eso es algo que a mí me llamó la atención cuando era niño. Sí, sí. Qué historia. Yo desde chiquito veíamos bastante fútbol argentino. Argentino. Entonces, en ese tiempo estaba Rodrigo Palacio, Palermo, Juan Román Riquelme. Era la época de oro. Entonces, esos eran mis jugadores favoritos. Bueno, ¿empezaste a jugar, empezaste a jugar en ligas de niños, o era club, o era academia? ¿Cómo era? Pues, entonces yo fui criado en Florida. Ajá. Y en ese entonces no había esto de MLS Next o nada de eso. Entonces yo iba por un equipo de club y viajábamos por Florida, Georgia, South Carolina, todos los estados del sur, jugando en un equipo muy competitivo. Tú tienes 26 años, ¿verdad? Si no me equivoco. 26 años y nuestra generación, porque yo tengo 27. Y sí sufrimos mucho de eso, de la falta de desarrollo futbolístico en lo que es este país. Que bueno, todo el mundo sabe, es una infraestructura complicada. Es verdad, porque ahora miro, digamos, los juveniles o los chicos de la academia que vienen, pues tienen la oportunidad de ver a un equipo personal como Charleston Battery o Charlotte y ser parte del equipo desde 15, 16 años y ver, mira, si me aplico bien, puedo llegar a jugar en este equipo. Sí. Y eso es algo que nosotros no teníamos. Me parece que no sé si era el 2018, 2017 que vino Orlando City, eso igual me quedaba dos horas. Entonces no es que había tantos equipos en Florida. Sí. Y luego la barrera también de que sí estaba en Adidas, pero no había otra manera. Había que ir al college. Claro. Y para lo que es uno como hispano, como latino, que tal vez no tiene los recursos. Exacto. O digamos la guianza de unos padres que pues saben la cultura. Siendo inmigrantes de primera generación, tal vez no sabían la manera. Exacto. Es muy, es bueno ver el crecimiento del fútbol. Sí, definitivamente. Creo que en los próximos tres, cuatro años con Copa América, con el mundial, van a seguir metiendo más plata, más plata y más equipos, más estructuras, más instalaciones. Sí. Se va a pagar más en la primera, se va a pagar más en la segunda, se va a pagar más en la tercera. Entonces va a ser más realístico ser profesional. Bueno, impacto cultural, ¿cómo influyeron esas conversaciones con tus padres cuando eras niño? Cuando les decías, quiero jugar profesional. ¿Cuál era el apoyo desde su perspectiva como latino en un país que pues no se habla el español, verdad? Como primer lenguaje. Pues me parece que mis papás siempre me apoyaron. Decían que si en verdad quieres jugar profesional, te tienes que aplicar, tienes que hacer más que los otros, tienes que hacer... algo extra para mejorarte. Porque la otra realidad, como hablamos antes, es que aquí en Estados Unidos para jugar tienes que pagar. Entonces al final es un costo. Y tienes que pagar para ser parte del equipo y tienes que pagar en todos los viajes, todos los árbitros, es bastante plata. Entonces mis papás me decían, bueno, si eres serio y quieres jugar profesional, te lo pagamos. Pero nada de venir y ponerte que no tratar en los partidos o algo así. Entonces me parece que eso me ayudó a enfocarme y tomarlo en serio. El fútbol es un deporte bonito, pero cosas que uno no ve como fanático es que los sacrificios que uno como jugador hace. Yo no sabría contarte de eso, pero yo siento que tú sabes algo de eso. Sí, sí. O sea, obviamente es una bendición poder venir estas mañanas con este clima en esta ciudad, poner a entrenar, mientras el resto del mundo está en una oficina o trabajando de ocho a cinco. Tenemos eso de ventaja, pero al mismo tiempo es todo el año que uno está trabajando, no hay chance para ir a matrimonios, funerales, no puedes ir ni salir de la ciudad. Bastantes veces necesitas entrenar todos los días. Entonces, digamos, hay ciertas cosas buenas y ciertas malas, pero es un sacrificio bastante de que uno pierde momentos especiales con familiares, con amigos. Entonces, pues obviamente al final uno dice, bueno, es parte del trabajo y para jugar un sábado o un domingo vale la pena. Pero como dice, sí hay bastante que se sacrificia. Algo que te ha ayudado en lo personal. Yo creo que más que nada mis hermanos me han ayudado bastante. Yo vengo de una familia que somos seis, tengo un hermano mayor, somos tres mujeres y tres hombres. Y mis dos hermanos mayores y mi hermano mayor siempre me han guiado. Más que nada mi hermano mayor me ha guiado, me ha ayudado en, mira, así va a hacer las cosas. Porque yo cuando me gradué de high school me fui a Suecia y jugué un año allá. Entonces él me decía un poco, así van a hacer las cosas, en un vestuario, con un equipo. No tengas miedo, ya necesitas algo. Creo que esos cambios drásticos de mudarte a un país donde no hablas el idioma. Pues también como bastante los latinos que se vienen acá. Uno se demora en coger el ritmo de la ciudad, la cultura, cómo se habla, cómo se mueve. Entonces me parece que él ha sido alguien fundamental en darme esa confianza. El fútbol es algo que te brinda y te quita tanto tiempo de cosas que tal vez a ti te gustaría hacer más. Como por ejemplo, a mí me encanta jugar, pero no en tiempo. Hasta te pones gordito, pero así pasa. Pero, ¿algunos hobbies que tengas fuera del fútbol? Bueno, yo creo que en eso tenemos la suerte de que si encuentras cosas que hacer en tu ciudad, hay full tiempo. Digamos, desde las 12 o la una, después que has hecho algo de recuperación, estás libre. Entonces, si quieres trabajar algo extra, si quieres estudiar, si quieres... Yo hago un poco de diferentes cosas solamente para estar involucrado con la ciudad, con la comunidad. Por aquí a veces hago un poco de coaching para tratar de dar a la próxima generación. También estudio, estoy haciendo mi masterado. Entonces, esas son cosas que uno como futbolista, que no tienes tantas horas de trabajo, puedes hacer. Pero digamos, cosas como viajar. Mi esposa ahorita trabaja y viaja bastante. Entonces, me encantaría viajar los días de semana para visitarla. Eso nunca lo va a poder hacer. Es difícil. Claro, entonces... Cuéntanos, en el Instagram vimos que compartiste imágenes de tu viaje, ¿qué era? ¿A África? Sí, África. Cuéntanos, ¿cómo era estar rodeado por leones y cosas así? No, increíble. En verdad, fue algo único. Fue nuestra luna de miel que nos casamos en Ponte, en julio. Entonces, tuvimos que planear entre la temporada, cuándo íbamos a tener un break para poder casarnos. Entonces, nos tuvimos que casar un miércoles. Yo me casé un jueves. ¿Un jueves? Bien, bien. Es normal. Entonces, pues ahí teníamos que esperar hasta que se haya acabado la temporada. Pero increíble. En verdad, fue un país muy, muy lindo. Un paisaje. El ver los animales tan cerca y estar conectado. En verdad, cambia tu perspectiva en qué es importante en el mundo. Cuando uno dice, conserva el agua o no botes eso ahí, uno ve que en verdad es allá. Que uno debe de tratar de conservar un poco más lo que tienes aquí. ¿Cuál es el referente tuyo creciendo con ese niño? Yo creo que de chiquito a chiquito me encantaba Rodrigo Palacio. ¿Palacio? Sí. Y después de eso, tal vez cuando ya buscaba un jugador del medio campo, me gustaba Andrés Iniesta. ¿Andrés Iniesta? Sí. ¿Cómo olvidaba? Claro. ¿Cuántos años tenías cuando ganó la Copa? Un mil días. Catorce años tenías. Ah, catorce, quinta y dos. Exacto. ¿Qué haces normalmente tú en un día? Sí. En un día normal pues me levanto tipo siete y media, tomo café, veo algo de las noticias, desayuno, después vengo, entrenamos, hacemos algo de lo que sea que estemos trabajando con el equipo. Cuando acabamos el entrenamiento, voy, tenemos ahorita diferentes recursos para hacer rehabilitación, entonces voy a Restore, algo de las botas, del cryotherapy, y después ahí me junto con, depende si mi esposa está aquí, tal vez hacemos algo por la ciudad, o si no con unos amigos del equipo, me voy a tomar un café. Ciertos días a veces hago un poco de coaching con gente de la comunidad, entonces obviamente con Charleston tienes un equipo más chiquito, que llega bastante gente y uno se conoce. Entonces hemos podido armar bastante de la barra con esas conexiones y ahí vas conociendo a las familias y haciendo más cosas con ellos y ayudando por esos lados. También me encanta el café, me encantaría, sí, me encantaría un día abrir mi propio café, entonces aquí estoy, a veces trabajo por uno de los cafés aquí, que el dueño eres ex futbolista, entonces ahí aprendiendo para ver cómo es. Ya saben, ¿cuál es el lugar? Cuál es la cafetera para ir a visitar? Se llama Vintage Coffee, ahí nos podemos ir a tomar un café después de esto. Si quieres, claro. Hay tiempo. No, a mí me encanta el café. Bueno, creciendo, ¿cuál era la cultura con la que más te convivías? Porque mencionaste que cuando tú jugabas había muchos mexicanos. Claro. Claro, hay bastante mexicanos en este país. Pues lo chistoso es que cuando los veranos siempre pasábamos en Ecuador, cuando llegaba a Ecuador me decían gringo, cuando me regresaba a Estados Unidos me decían latino, entonces nunca era parte de ambos grupos. Pero me parece que con los idiomas tengo el chance y la habilidad de poder hablar con los americanos y después cuando estoy en Ecuador poder hablar español y poder conectar, pero yo siempre me he identificado más como latino. Yo te iba a preguntar eso porque vi una entrevista que precisamente el equipo de aquí de medios te hizo, tus roots latinas, ¿verdad? Tú dijiste que siempre te has sentido más latino que gringo. ¿Qué es lo que te hace sentir ahí? Yo creo que es más como uno vive, como uno interactúa, la parte social, uno quiere compartir momentos, uno quiere ir al restaurante junto, uno quiere platicar, compartir con tu familia lo que te pasó, es algo más, no sé, a veces me parece que los gringos pueden ser un poco más fríos, entonces... Ustedes ganaron el campeonato de la Conferencia del Este, ¿qué se sintió para ti? ¿Qué pensabas? No, increíble, en verdad fue un sueño. Esa fue la meta desde el comienzo que nos conocimos el año pasado jugando contra Charlotte, obviamente era venir acá y ganar algún trofeo. Sí. Entonces fue un poco como cumplir esa meta y súper especial me parece que a ese punto con el equipo, con el... con la ciudad ya había una conexión bien fuerte. Entonces obviamente ganar el trofeo subió el nivel de atención y todo eso con la ciudad. Sí, es lo que he notado que la barra aquí, aquí es donde se posiciona la barra. Sí. Sí. Tienen una barra para el tamaño, verdad, de su estadio, de su ciudad y de su equipo. Es una barra que se ve bien metida. Sí, bien metida. Sí, y eso es bonito, es bonito. A mí me ha tocado allá en Charlotte que me avientan unos cervezazos y... Ajá. Tal vez es incómodo, pero es parte del fútbol. Claro, y... 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 y es parte de... la parte latina. Sí. Porque en verdad como tocan, como cantan, como viven el partido, uno como jugador lo siente. Sí, entonces sí hace... sí hace diferencia una porra en... en el campo. Claro, claro. O sea, si... si te fijas en el comienzo del año pasado, los primeros tres, cuatro partidos, no se llenaba el estadio. Ya cuando estábamos en la... en la final, el estadio estaba repleto y... lleno de latinos. Más que nada me parece que Charleston ha conectado más con... con las... las comunidades latinas para decir, oye, aquí tenemos un equipo de fútbol, tenemos a... unos tres mexicanos, tenemos un ecuatoriano, tenemos unos colombianos, vengan, conozcan, vengan a... a vivir lo que ustedes vivían en sus países. Sí, claro. Que se puede conseguir acá. Hablamos de... de... de que ganaron el campeonato de... de la conferencia este. Ajá. Pero ese partido contra Phoenix. ¡Qué pago! No, todavía lo tengo acá atrás, todavía no duermo. No, no, pero te tengo que preguntar porque uno cuando está joven, verdad, y empieza a jugar fútbol, uno pierde. Claro. ¿Qué le dirías tú a un joven, ya que tienes la experiencia de haber perdido esa final de una manera que pues... se vivió, estaba... estaba cerquita, estaba cerquita, pero no... no... no pasó. ¿Tú qué le dirías a un joven así? Digamos que... que pierde un momento así y tal vez te desanima y ya no quieres seguir. Pues es parte de la vida, no solamente del fútbol. Uno tiene que intentar y a veces te sale y a veces no. Obviamente uno se prepara para poder siempre ganar y tienes eso en la mente. Pero... pero sí, es... es... yo diría que lo más importante es la preparación y el intento. Seguir intentando. Este año te digo, si dices, ¿cuáles son tus metas? Es regresar y ganar no solamente el este, pero todo. Todo, todo. Eso es lo que no se consiguió el año pasado, pero... y obviamente uno está desanimado. Es normal sentirse triste, decepcionado. Y obviamente con una final así tan grande y tan larga te afecta por bastante tiempo. Sí, claro. Pero... no, es... es parte de la vida. Uno aprende, se aprendió bastante de esos momentos. Y... y creo que... así es el fútbol. Sí, es parte del fútbol. Es parte del fútbol. Hablando del futuro, ¿dónde te ves tú en unos 20 años después de tu carrera? En una cafetera. En una cafetera. Pues... he hecho dos cosas. Eso es algo que me gustaría algún día abrir. Y al mismo tiempo estoy haciendo mi mestrado en psicología. Entonces me gustaría poder combinar ambas cosas. Medio café y medio psicólogo. Entonces puedes venir, tomarte un café y si te sientes mal, atrás. Para hablar y tener los problemas. 10 manos por sesión. Exacto. Y un café. ¿Qué música escuchas? Eh... bastante música... reggaeton me gusta bastante. Y un poco de indie. ¿El indie? Ajá. ¿Cuál es tu banda favorita? Mi banda favorita... ahorita... ¿Una de las que escuchas? Yo diría Tami en Paula. Tami en Paula. Tami en Paula. Ok. That's cool. ¿Ferch o Bad Bunny? Bad Bunny. Bad Bunny. ¿Bad Bunny? Peso fluma Bad Bunny. Jajaja. Jajaja. ¿No escuchas así corridos cosas así? Eh... sí, también. ¿A veces? Sí, sí, a veces. No, pues hay mexicanos. Exacto. ¿Escuchas country? No. No. Vamos a blipiar esto. Corta, corta. No pueden saber. Está en el sur y no escucha country. Jajaja. Eso es el... eso es. Lo único que no puedo, que no resisto. Sí, nada, está bien. Lo que es comedia, español o inglés. Ajá, ajá. Yo diría inglés. ¿Inglés? Ajá. Ajá. Por eso soy más gringo a veces. Ajá, ajá. Por cosas así. A veces dicen gringo en Ecuador. Exacto, por eso me dicen gringo. Por último, ¿Peleo Maradona? Ajá. Maradona. Vamos a quedar con el fútbol argentino. Este es Emilio y Casa. Y esperemos que de esta entrevista, pues lo llegaran a conocer a un nivel más profundo. Y esperemos que él haya dicho algo que también inspire a la juventud a jugar más el fútbol. A perseguir el sueño, ya que pues sí es caro, viene con sacrificios, pero como él lo dice, también tiene tantas cosas bellas que el fútbol da. Emilio, ¿dónde te podemos encontrar? En Instagram, o Twitter, o Facebook, yo encantado, en verdad, gente me escribe todo el tiempo de cómo es ser futbolista, o me puedes ayudar con esto, o otro, o mándenme una camiseta. Yo siempre encantado de poder ayudar con los recursos que podemos. Sí, bueno, ahí lo pueden encontrar él y a mí me encuentran en Topping Identidad. Te voy a regañar. Vas a dormir el sofá. Vuelta a cuando? Tenía tú. ¡Jajaja! Oh, du şey. Ya está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡YES! ¡YES!